Saludos, este capítulo es la introducción a la programación con Java Wireless Toolkit Aquí vamos a hacer un programa básico, vamos a entrar en materia rápidamente y luego hablaremos sobre la teoría sobre la plataforma Java Wireless Toolkit Por ahora, iremos a construir un proyecto Hola Mundo y lo correremos en un celular También lo correremos primero en el emulador y luego lo correremos en un celular real Para aquellos que estén preguntando lo de Java Wireless Toolkit CLDC quiere decir para dispositivos con configuración limitada Por eso hablamos de celulares Los celulares pues hasta hoy en día de los celulares no tienen mucha capacidad Sobresalen algunos como las PDA, el BlackBerry que ya es PDA y celular y por el lado del sistema operativo Windows, por el lado de Julep Packard También hay unos celulares ya que integran los dos, las PDA y los teléfonos celulares Lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto Saludo Que será el que aparecerá en nuestro celular File, New Project, creamos el proyecto Saludo Aquí, él creará toda la estructura y la plataforma para que hagamos nuestro primer proyecto En este momento no vamos a preocuparnos por las especificaciones Y decimos que incluye estas APIs por ahora y le damos OK En este momento ya está el proyecto creado, al menos el framework del proyecto ya está creado Si le damos Open Project, aquí debe aparecer el proyecto Saludo Más adelante vamos a ver cómo llamarnos de estos ejemplos Por ahora hagamos el nuestro Saludo, miren aquí está el proyecto Saludo Entonces vamos a indicar en qué directorio lo guarda él para comenzar nosotros a instalar aquí el código fuente Observemos cuál es la ruta donde se guarda el proyecto En el equipo que estoy trabajando la guarda en C, Documents and Settings, Admin, J2, MW, TK, 2.5.2, APP, S Esta es la ruta donde deben buscar el proyecto que él crea Pero en algunos computadores aquí no dice Admin, sino el nombre del usuario principal Si no están seguros de la ubicación le dan un buscar, un search Debo confesar que la primera vez que para encontrar el proyecto tuve que dar un buscar en el disco duro Y esta fue la ruta donde lo ubiqué Entonces ya saben cuál es la ruta Ahora vamos a proceder a copiar el código fuente A nuestra aplicación Entonces aquí está el directorio Saludo Y aquí en SSR es donde nosotros vamos a copiar nuestro código fuente Entonces vamos a proceder a hacer eso Yo ya previamente tengo construido el archivo Saludo Y vamos a abrirlo con el editor que hablamos en el primer capítulo Crismon Editor Entonces lo abrimos con Crismon Editor Y aquí miramos la... Aquí Saludo Y Clash Saludo Entonces vamos a compilar ahora este proyecto Vamos a ir a compilar el proyecto Ahora no vamos a explicar la estructura de un midless Que así es como se llama Pero vamos a... Vamos a... A correrlo en el emulador La compilación se realiza aquí en el Java Wireless Turkey Se le dice Open Project Se busca el archivo Saludo Y dice que el proyecto ya está cargado Luego pues le damos Construir Build Ahí lo está compilando Si hubiera algún error Saldría aquí en la línea donde se encuentra el error Vamos a correrlo Aquí está llamando al emulador Esperamos unos segundos que aparezca el emulador El emulador se sale un poquito de la pantalla Pongámoslo aquí Aquí Entonces mire, Saludo Entonces lo que hacemos es... Correrlo Hola mundo Este es nuestro primer programa ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto mismo lo vamos a hacer Con un celular real O sea, para que ustedes vean que Librerías se copian ¿Cuáles son los archivos que se copian? Y como es de fácil pasarlo a un celular Cuando se tienen los dispositivos adecuados Miremos que sucedería si tuviéramos un error en el archivo Entonces vamos a ir a editar el archivo original Y vamos a colocarle un punto y coma Donde no debe ir Aquí Por ejemplo, guardémoslo Y Compilémoslo por acá Para compilar cerremos el Cerremos el emulador Y vamos a compilar el El proyecto Entonces compilamos Entonces mire Esto es lo que sucede Nos dice que hay un error Y nos muestra la línea Esta fue la línea que nosotros A propósito colocamos el punto y coma Entonces nos está diciendo Que aquí Después del boi Es muy preciso Y que hay dos errores Entonces vamos y lo... El error de abajo es generado Pues a partir del otro Vamos y lo corregimos Vamos y lo corregimos Y grabamos Entonces vamos Construimos Construimos el proyecto Y volvemos y lo corremos Entonces aquí Con esto Esto es lo que ustedes necesitan Para trabajar con un programa Para dispositivos móviles Como celulares Blackberries Inclusive celulares con dispositivos Windows Mobile Entonces vamos a proceder ahora A copiarlo en un celular Con Windows Mobile Y para que ustedes Observen cómo ocurre en el dispositivo La demostración de Cómo copiar un programa A un celular Y luego ejecutarlo Se encuentra en el capítulo De copiado celular y prueba Aquí se copiará A un celular Que tiene La máquina virtual de Java Para celulares Y este celular Tiene Sistema operativo Windows Mobile 5.0 Gracias 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 Gracias